Muy bien, estamos de regreso aquí en Paranorte y debido a la extensión de las vacaciones escolares como prevención por supuesto por las víctimas mortales que ha cobrado esta temible gripe AH1N1, en el siguiente informe vamos a presentar el origen de este virus mortal y cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar contagiarnos. En los últimos días en nuestra ciudad estamos viviendo el miedo a una gripe o también conocida como influenza H1N1, escuchamos mucho sobre este virus que ya ha cobrado 64 víctimas mortales a nivel nacional y cuatro en nuestra ciudad, pero ¿cuántos sabemos del origen de esta influenza? Según investigaciones este virus es originario de aves acuáticas y tiene la capacidad de mutar y pasar de una especie a otra, ya sea de animal a humano. Se dice que el primer lugar en donde se produjo la H1N1 fue en China, en donde el virus inmutó en los cerdos y es allí donde la mezcla de distintos elementos hizo de este virus un virus complejo y fatal. Sí, la influenza es una infección viral, la infección viral que es más común a nivel mundial. El tema de la influenza es que es una infección que se transmite persona a persona a través de los aerosoles que uno emite a los tornubar o al toser. Existen una gran variedad de virus. Existen tres tipos, la influenza A, B y la C. La que se más documenta de infección en humanos es la A. Existen 144 variedades de virus de la influenza A, entre las cuales las más virulentas son las que circulan de forma estacional en los años. Lamentablemente en nuestra región, por ser cerca a los trópicos, usualmente el comportamiento de la influenza tiene una tendencia estacional, pero generalmente prevalece durante todo el año. En nuestro país la influenza H1N1 se presentó en el 2009 afectando a un 40% de nuestra población. El virus se encuentra en el ambiente y afecta a personas vulnerables, como lo son mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas, como diabetes, cardíacos, hipertensos, entre otras. Niños con síndrome de Down, niños mayores de 7 meses y menores de 4 años y personas adultas mayores de 60. ¿Pero todas las personas que son contagiadas de influenza H1N1 llegan a morir? No, solamente las personas que se complican son personas que tienen comorbilidad, o sea tienen enfermedades asociadas a eso. Estamos hablando de pacientes portadores de cáncer, pacientes portadores de virus de VIH, inmunodeficiencia humana, pacientes con diabetes complicada, no controlada, pacientes en hemodiálisis, pacientes recibiendo quimioterapia. Y otro tipo de pacientes como desnutridos, pacientes gestantes que de todas maneras por la situación gestacional baja la inmunidad. Entonces son pacientes de riesgo. Y los adultos mayores de 60 años y los niños menores de 4 años que son una población literalmente susceptible a esta infección. El tener gripe puede ser algo común para todos en estos días tan fríos de invierno, ¿Pero cómo sabremos diferenciar un resfrío común de la influenza H1N1? Los síntomas son similares a cualquier resfrío común. Lo único que varía es en la intensidad de los síntomas. Hablamos de rinorrea, que va a ser una producción de moco mucho más superior a un resfrío común, lo que también va a producir bastante dolor osteomuscular. Las complicaciones asociadas a esto, la susceptibilidad a infecciones asociadas, la inflamación que puede provocar a nivel bronco pulmonar y puede generar una bronconeumonitis viral y eso sí puede generar hasta la muerte. Debido al avance de esta influenza y la gran cantidad de personas que presentan gripe y no descartan del todo tener este virus, el doctor Carlos Uriarte nos comenta sobre las medidas que se están tomando. Ahora ya tenemos 23.000 vacunas. Esa vacuna protege para todos los serotipos de influenza, sea H1N1, H3N2 o la influenza B. Por un lado, por otro lado lo estamos haciendo medio de difusión a todas las comunidades y a todas las poblaciones que están en riesgo. Felizmente, en este momento tenemos ya distribución de las vacunas en todos los establecimientos de salud, tanto digamos hospitales como los establecimientos de salud periféricos. A continuación, ¿el por qué es importante vacunarse? La vacunación está totalmente indicada y es prioritaria en los casos de extremos de la vida, menor de 3 años y mayor de 60. En caso de enfermedad crónica subyacente, en los pacientes vulnerables, enfermedades crónicas como hipertensión, problemas cardíacos, respiratorios sobre todo, en pacientes jóvenes, asma crónica, etc. Y además obesidad mórbida, diabetes, etc. En esos casos sí es mandatorio la vacunación. Y las gestantes a partir del cuarto mes en adelante. Es muy importante que todas las personas que son vulnerables a este virus acudan a cualquier establecimiento médico con su DNI y así puedan colocarse la vacuna. No deben esperar más tiempo ya que esta vacuna demora dos semanas en crear los anticuerpos en contra de este virus y es anual.